Conexión Catalina Una hora con todas las propuestas culturales Con la conducción de Catalina Dlugi Junto a Georgina Lafausi y Javier Erlich Todos los miércoles a las 19 por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Entre vos y yo vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos vamos a escuchar El idioma de los chicos con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños Todo esto lo trae Nehuen Rubio Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse El más fuerte El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio Escuchadlo todos los viernes a las 19 por Conexión Abierta Donde vos estás Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta Ya comienza Frente al Tablero El primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico Donde el protagonista será el juego ciencia Historias, anécdotas y curiosidades Información y entrevistas Frente al Tablero Conducido por Carlos Hilardo Auspician Frente al Tablero Queen International OSPAT La obra social del personal de la actividad del Turf Club Argentino La entidad de cana del ajedrez argentino Club Obras Ajedrez Azerbaiyán Restaurant Dobartec en San Telmo Y Ruival Juegos para la familia Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarlos Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo Una propuesta que semanalmente ponemos al aire Ahora por Conexión Abierta Radio Online Junto a un grupo de amigos Andrés, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches ¿Me trata bien todo? ¿Me lleva bien? Ya empezó el quinquito lindo Que te gusta Está de maravilla Estos días Y cómo se prepara esta semana Hay fútbol Tenemos fútbol hoy mismo Sí, sí, ahora mismo tenemos para el partido Ahora está jugando Racing Si te enteras, das un flash ¿Cómo no? Sí, sí Y de si hay un resultado Informamos al segundo Bueno, sí, le comento para muchos amigos que me han escrito Ha sido una semana difícil Desde el jueves pasado Tenemos un nuevo angelito que nos acompaña Y nos va a acompañar acá en frente al tablero Me refiero a mi hermano Gustavo Tenía 49 años Y bueno, en verdad ha sido una pérdida Difícil de explicar Y difícil de decirlo frente a un micrófono Pero gracias a todos los que nos acompañaron Un beso grande para mis sobrinos Para Matías, para Nicolás Para Camila Y un poco de homenaje hacia mi hermano Que estoy también sentado acá Porque si en algún momento pensé no venir hoy Digo, si no vengo hoy Tampoco voy a venir el martes que viene Y bueno, nos ponemos en marcha Trabajamos Él era quien nos editaba los videos de YouTube Así que ha sido una pérdida enorme para toda la familia Y acá vamos a seguir hablando de ajedrez Porque nos gusta que el ajedrez nos ayude a pensar Que ingrese al aula como un método transversal de enseñanza Que el docente se valga del ajedrez para enseñar ciencias Pero también para transmitir valores Apoyamos el ajedrez educativo Porque con él los chicos no compiten Sino que conviven Y así fomentamos que lo más importante Es el aprendizaje y no la premiación Esta es nuestra tercera temporada Conexión Abierta, Radio Online Los martes a partir de las 19 Nos pueden seguir por www.conexionabierta.com.ar O a través de las redes sociales Que en un ratito vamos a leer Bien, tenemos un día hoy Con una temperatura de esas de las que le gusta Andrés Ya pasa el otoño 15 grados Y nuestro programa estará centrado en una figura Que es el invitado Hemos traído al estudio frente al tablero a un amigo A Mario Tejera Hincha de San Lorenzo En la rama futbolística Y del Club Obras En la parte del básquetbol Mario, buenas noches ¿Qué tal, Carlos? Gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Mario es docente Es coordinador Instructor Capacitador Árbitro Y además ajedrecista O sea que Tenemos un amplio espectro Para charlar contigo Con él Vamos a conversar Sobre los beneficios De la práctica del juego En sus distintos ámbitos En las escuelas En los clubes Su experiencia En las empresas Contame Mario Vos trabajás En varios colegios de la ciudad En el Norbridge En el Manuela Pedraza De la calle Marevi Charcas En la escuela 26 De la calle Carabajal Y la escuela 12 De Julián Álvarez y French ¿De qué se trata la actividad? ¿Qué le das a los chicos a ir? ¿Por dónde pasa tu enseñanza del ajedrez? ¿Y qué resultados observás? No sé cuánto tiempo Lo llevas practicando esto Que encontrás como que beneficios De los chicos que han tomado del ajedrez Bien Antes que nada Retomando un poco tu idea La idea digamos De la enseñanza del ajedrez En las escuelas No es formar maestros de ajedrez Muy bien Sino que apunta hacia otro lado Apunta a que ellos desarrollen Habilidades intelectuales Actitudinales Más que lo que es la parte competitiva Hoy en día la tendencia es Más que nada que el alumno Construya su propio conocimiento Ya no se enseña más Como se enseñaba antes Que se le decía Bueno El mate de Rey Torres Se da de esta manera Sino que lo que se trata Es que el propio alumno Descubra En forma cooperativa Entre todos Y de esa manera Aprende Lo que tiene interesante La enseñanza del ajedrez En las escuelas Es que desarrolla Habilidades intelectuales Por ejemplo Hablamos de la concentración Jugar una partida Durante 10, 20 minutos Le demanda Una cierta atención Que luego Lo va a beneficiar En la escuela En materias más Tipo De estudio Es decir que jugando Va desarrollando habilidades Va aprendiendo Por un lado Te interrumpo Cuando vos me decís Al nene se le enseña A dar jaque mate Con un rey y una torre Al rey solo Lo bueno de esto Es que el nene encuentra Que no hay una sola solución Exacto Cuando vos te enfrentás A un problema Que nos pasa a veces Uy no encuentro la salida La solución Hay que buscarle Por otro lado Además cada uno Tiene su manera De solucionar las cosas Y entrarle Es lo que se llama Hoy en día Pensamiento flexible Es decir Más en el mundo En que vivimos Que es tan cambiante Que continuamente Cambia todo Es bueno poder adaptarse A diferentes formas De pensamiento No una sola forma Unilateral Y continuando Con la explicación También desarrollan La memoria Porque tienen que memorizar Patrones de mate Aperturas Y de alguna manera Van desarrollando Lo que es la memoria Fotográfica La memoria visual Otra cosa interesante Es el pensamiento Anticipatorio Que cuando yo hago Una jugada Antes de hacerla Tengo que pensar Lo que me quiere hacer El otro Y de esa manera Voy pensando En forma anticipada Se desarrolla El cálculo Ellos tienen que Calcular variantes Se trabaja También el ajedrez Yo digo Desarrolla un idioma propio Que es el sistema algebraico Se trabaja con letras Y números Las jugadas Desarrolla estrategias Porque ellos tienen que Planificar Armar planes Pero saliendo un poco De lo que es Habilidades intelectuales Me interesa mucho La parte de actitudes De valores Que vos comentabas Al inicio De tu programa Porque yo digo Que el ajedrez Desarrolla Una cosa muy importante Hoy en día Que es el respeto Hacia el otro Es decir Yo termino una partida De ajedrez Y le doy la mano A mi rival Buena partida Y muchas veces Lo que llamamos El análisis post-mortem Nos quedamos Analizando una partida El tercer tiempo Del rugby Exacto Y yo Cuando pido una partida Aprendo del otro Porque me dicen Mirá Te equivocaste acá Y voy mejorando En base a mis propios errores Eso lo resalto Y a veces los chicos En las escuelas Se quedan un poco Cuando yo les digo A diferencia del Fortnite Que es un juego Que hoy en día se juega Que yo les digo El Fortnite Tiene algo malo Que es cuando uno Termina una partida Hace un bailecito Y se burla del rival Que es cosa Que no me parece bien No sabía eso Exacto Y cuando hablás De respeto también Y nos pasa a nosotros Con una charla Que a veces te interrumpo No te dejo terminar De hablar Acá hasta que vos No hagas la jugada Yo no te puedo responder Tengo que aprender A que vos jugás Y después me toca a mí Hablás y después hablás Exacto ¿Me entendés? Y eso muchas veces Se hace difícil Vamos a seguir hablando Un poquito más A la gente de esa escuela Quiero presentar a Andrés Que vamos a rendir Un tributo a Frank Sinatra Sí, porque hoy Se cumplen 21 años De que se apagó La voz, justamente Si uno dice la voz Se remite Directamente A este personaje Que es un ícono Ícono de la cultura Norteamericana Mundial De la canción Y buceando Y buceando en Sinatra Encontramos también Que como siempre Vemos Hay una vinculación Hay un momento Que quedó grabado En una imagen En el cual Sinatra Tiene un encuentro directo Con el ajedrez Y con un gran ajedrecista ¿No es cierto? Así que lo vamos a contar También vamos a contar También vamos a hacer tiempo Para saludarlo A Ever Pérez García Él está en Holanda Hoy está cumpliendo años Creo que no se va a enojar Son 72 jóvenes años Así que felicidades Ever Te vamos a saludar En un ratito Y ahora Mientras escuchamos El tema primero Le recordamos a vos Papá y mamá Que si el chico juega Solamente al ajedrez No va a probar El examen de matemáticas Pero si aprende matemáticas Jugando al ajedrez Ese conocimiento Esa emoción Quedará fijada para siempre Nos sentamos frente al tablero Y arrancamos así Tiene comer sano Bajar su colesterol La diabetes Y la hipertensión Queen International Tiene la solución Reemplace sus cacerolas De aluminio teflón Por recipientes Fabricados en acero quirúrgico Infórmese en www.queeninternational.com.ar De lunes a viernes De 9 a 17 Telefónicamente Llamando al 4392-2468 O 15507-2260 La obra social Del personal De la actividad Del turf También quiere estar presente Junto al ajedrez Con otra apuesta saludable Para sus afiliados Y la ajedrez Y OSPAT Una gran jugada Bueno, Carlos ¿Sobre qué va a girar hoy La consigna de esta tarde? A ver Bueno, si la gente Está interesada En ganarse un juego de ajedrez O un llavero Gentileza de embajada Acervallán Tiene que responder Nuestra consigna Hace casi un siglo Tres investigadores soviéticos Los doctores Petrovsky Rudik y Jacob Realizaron en 1925 El primer informe Con rigor científico Que aseguraba La práctica del ajedrez Desarrolla alrededor De 20 habilidades O facultades mentales Nuestros oyentes Deberán indicarnos Al menos 5 de esas cualidades Que estimulan La práctica Del juego del ajedrez Si no sabe la respuesta Igual puede participar Dando un me gusta O un compartir En nuestra página De Facebook Carlos.ilardo.7 O al blog Arroba Diarios de ajedrez La comunicación Por whatsapp 1141 81 1303 Al teléfono De la radio Al 4300 9470 Por twitter Arroba Ajedrez Caiches O por correo Al email Frentealtablero Arroba Gmail Punto com Escucha Ajedrez Por radio Escucha Frente al tablero Por conexión abierta El primer programa radial Dedicado al juego ciencia En lo que lo educativo Y cultural Supera al deporte Restaurante Dobartec En San Telmo Comidas y bebidas Croatas Gulash Estrudes salados Dulces Y otras especialidades Dobartec Lo espera En la avenida San Juan 548 Reservas 4307 5237 O por mail Comidas Croatas Arroba Gmail Punto com Acerro allá La tierra del fuego Junto al ajedrez Más de 15 siglos En los que el milenario juego Forma parte de la cultura y costumbres De esa sociedad Muy bien Nos ponemos en marcha En frente al tablero Con el primer bloque Vamos a hablar con Mario Tejera Tiene 58 años 40 de ellos Está ligados al mundo del ajedrez Docente del ajedrez Del plan escolar Coordinador de obras En el colegio Instituto educativo Preescolar Primaria Hasta tercer año Allí tiene el ajedrez Como materia obligatoria La dan dos profesores Es coordinador del equipo de obras En la liga nacional de ajedrez Es fide instructor Es árbitro nacional de ajedrez Y también capacitador Según cuenta la leyenda En los años 70 Se acercó al club italiano Allí frente al parque Rivadavia En Caballito De donde fue socio Y practicó otros deportes Es muy bueno jugando al billar Tres bandas Así que yo no soy tan bueno En el billar En el pool Lo que se jugó más bien Últimamente es el pool Pero antes lo clásico Era más difícil La de Navarrita Lo tuve de profesora Juan Navarra Era menos Muy bien Bueno, hincha de San Lorenzo Y de obras Como dijimos En el fútbol y en el básquetbol En 2009 se presentó A través de un aviso de diario Ya parece lejano Es decir Un aviso de diario Lo acercó al club obras Y así empezó a trabajar Bueno Conoció a Fabián Borro Que maneja toda esta actividad Con una gran estrategia Y forma equipo Mario Tejera El equipo de trabajo En el club obras De la parte Obras ajedrez Trabaja con Mario Vite Que es el secretario del club Con Alejandro Sás Que aparte de ser Presidente De la Federación Metropolitana De ajedrez Está en todo lo que es La logística del club Y otros asistentes Como Luis Sosa Y Simón Baudel Me hablaste Mario Del tema del ajedrez escolar Ahora te quiero llevar Te saco de la escuela Y vamos para el club ¿Cómo nació el ajedrez en obras? Bueno Como decías vos En la charla Esto nació en el 2009 Me presenté por un aviso Del diario Y empecé a dar clases En nivel primario Secundario Y jardín Para ello tuve que Armar un programa De capacitación Para cada nivel Y la característica de obra Que es un colegio Con orientación deportiva Eso significa que Los chicos Que se destacan en ajedrez Van a parar A una escuela deportiva Donde se los trabaja Y se los pule ya Para la parte competitiva Esa es la diferencia Con lo que sería Un colegio Más bien público Y la historia del colegio Está muy emparetada Con el tema de la liga Como vos decías Porque cuando yo entro a trabajar Inmediatamente recibo Una invitación De la liga nacional Para participar En una liga nacional De ajedrez infantil Torneo por equipos Me invitan a participar Y bueno Armo un equipo Desde la nada E increíblemente Salimos campeones Por encima de equipos Como Torre Blanca Que tiene un gran semillero De chicos Ya son círculos de ajedrez Ya son círculos de ajedrez Que están hace muchos años Trabajando Y bueno Ese fue Digamos Algo inédito De hecho Recibimos la copa En manos del intendente Hugo Curto Que en ese momento Era el intendente De partido de caseros El equipo estaba conformado Por Cáceres Recalde Luciano Querayata Y Betania Lozano Y digamos Que fueron como Los pioneros Del ajedrez Ya desde Desde el principio A partir de ahí Nosotros nos enganchamos En la liga nacional Gracias al que vos nombraste A Fabián Borro Que tuvo la brillante idea De que Obras Participe de la liga nacional Que es un torneo Muy prestigioso Por equipos Lógicamente Los comienzos Fueron muy duros O sea A los años siguientes 2009 y 2010 Salíamos en el puesto Puesto 18 de 20 Puesto 15 de 20 Llegaron a jugar En la liga Sosa y Saz Llegaron a jugar A participar Y ahí A partir del 2011 Como que Se empezó a apostar Un poco más En el ajedrez Y bueno Gracias al presidente Logramos tener Un presupuesto Para el ajedrez Y a partir de ahí Se empezó a expandir Empezamos a traer Muy buenos jugadores Ya en el 2011 Salimos subcampeones En ese equipo Estaba Yermito Crisa Cuevas Juegos reconocidos Ahí te interrumpo Un segundito Porque por ahí Mario no lo dice Y creo que vale la pena Mencionarlo Sabes que yo charlé Con Fabián Borro Viste que es un hombre Muy ligado con el básquetbol Y demás Es el presidente Pero Obras Ha sido un club Que siempre ha sido Caracterizado por el tema Del básquetbol Charlando con Fabián Me dice El segundo deporte Del club Es el ajedrez Superó Lo que había Con el rugby Lo que había Con el tenis Con lo que había Con el ajedrez Por convocatoria Y aparte además Por resultados Porque vamos a ser sinceros Más allá de que No es porque Mario Está acá Y siempre tratamos bien A nuestros invitados Pero cuando hay una buena gestión Uno trata de destacarla Claro La gestión tiene mucho que ver Con la dirigencia La verdad que en Obras Hay muy buena dirigencia Que apoya el ajedrez Que apoya la actividad Y bueno Y también tenemos Una linda plantilla De jugadores Y en el 2013 Salimos por primera vez Campeón de la liga Con un equipo conformado Por el gran maestro Pérez Ponza Y en ese equipo Estaba Leandro Crisa Que acaba de terminar El torneo Capablanca En Cuba Con una muy buena actuación El maestro De la ciudad Yermito Villanueva Blit Y Obregón Ese fue el equipo Inicial Y a partir de ahí Empezó toda Una cadena de éxitos Porque ahora Se consagró campeón En el 2015 2016 2017 Y 2018 Compartido con O Martelli A partir de estos éxitos Obviamente Se sigue apostando En el ajedrez No solamente Lo que sería Lo que es el alto rendimiento Sino que también Eso repercute Para abajo O sea en los chicos Se toma como ejemplo Hasta ahora Bueno ha sido Pasado y presente De obras Y hacia donde va Ahora Porque también Me habías hablado En algún momento O vos O Alejandro Que ustedes Trabajan con un sistema De reclutar jugadores Eso Eso te quería comentar Nosotros Aparte de formar Jugadores propios Tenemos un sistema De reclutamiento En el cual Si son jugadores Jóvenes Hablemos de nivel Secundaria Se les da Una beca de estudios Para que puedan Terminar su estudio Y a su vez Para que nos representen Y también tenemos Reclutados de alto rendimiento Que son jugadores Que se fichan Para el club obras Y ya Comienzan a jugar Dentro de esa Platilla de alto rendimiento Tenemos jugadores Como Peralta Tenemos Alan Pichón Pérez Ponsa Está Leandro Crisa Y Hermito Tenemos prácticamente Del top 10 de ajedrez Los 9 mejores jugadores Están en obras Yo creo que están en obras Básicamente No solamente por un tema Económico Si no es porque se sienten Que los tratamos bien Los respaldamos al jugador Lo apoyamos En viajes En torneos O sea estamos muy Cerca del jugador Y lo que se desarrolló Te estoy hablando Ahora del presente A partir de este año Algo muy interesante Que ya tenemos Bases en el interior Del país Tenemos un grupo De jugadores Te puedo nombrar Algunos Como Matías Lescano Como Gerardo Santo Pietro Ferruccio Sanovelo Que por ahí Son poco conocidos Cuando decís bases Te referís a También algún Sitio O simplemente A los jugadores Que son Que provienen Del interior Claro Son jugadores Que por ejemplo Te doy un caso Gerardo Gerardo Santo Pietro Tiene base En Bahía Blanca Él tiene una escuela De ajedrez Él vive en Bahía Blanca Él vive en Bahía Blanca Se ha fichado para obras Nos representa Y ya tenemos planeado Para hacer un viaje Incluso en el mes de agosto Para hacer actividades De ajedrez En conjunto Incluso dar una simultánea En un estadio de básquet Algo muy interesante Porque creemos Que el ajedrez Y el básquet Tienen mucha relación Claro Y bueno Ese es lo que se refiere Al sistema de reclutados Tenemos La parte Nosotros lo llamamos Obras interior Que serían todos Los jugadores del interior Que representan obras Que acá Lo que quiero destacar Es que les brindamos Capacitación Más allá del apoyo De torneos Tenemos un profesor Un maestro internacional Que le da clases por internet Lo que hoy se llama E-learning Que lo nombra Es el profesor Maestro internacional Benjamín Mela Que tiene un grupo De 5 jugadores del interior Que todas las semanas Le da su clase Toman clases por internet Toman clases por internet Es decir que Hay un seguimiento Hay un control Hay un apoyo Hacia el jugador Del interior Que ellos están muy agradecidos Hacia nosotros Porque nos dicen Que ningún club Nunca les dio esta posibilidad De esa manera De no solamente apoyarlos Sino que también De capacitarlos La formación Estimativamente Porque no te lo pregunté Como para que lo supieras Y lo tuvieras anotado Pero de esta pirámide De gente que está en obra Jugando Desde los chicos Hasta los grandes maestros ¿Qué plantel ¿Qué plantel tiene obra De jugadores? ¿Cuántas personas Practican ajedrez En obra Estimativamente Desde los infantiles Hasta los...? Bueno Si hablamos de Que practican el ajedrez Podríamos hablar De básicamente De toda la escuela Porque si hay ajedrez En la escuela Que al ser una escuela Deportiva El ajedrez es una materia Obligatoria Ellos tienen ajedrez Como si fuera matemática Y participan en torneos Es decir Podríamos hablar De 700 jugadores A partir de allí Tenemos Una base menor Que son la cantidad De federados Que tiene el club Que estará entre 70 A 80 jugadores federados Aproximadamente ¿Y la clase de ajedrez Es cuando termina La hora del colegio? ¿O entre recreo? La clase de ajedrez En obras Es como si fuera matemática Como si fuera O sea Es el horario de clase Y es cuando Hay que calificarlos Claro Bueno A eso iba justamente El ajedrez Como materia Uno conoce Cuáles son los métodos De calificación De la materia en general Matemáticas Tiene cada uno lo suyo Pero ajedrez En el momento de calificar ¿Qué se plantean? Problemas de ajedrez Para que uno lo solucione Partidas Entre ellos ¿Cuál sería la manera? Muy buena pregunta En obras por ejemplo Es materia obligatoria En primaria y secundaria Hablemos de secundaria Por ejemplo Que no es habitual Que un colegio secundario Tenga el ajedrez Como materia El alumno Es calificado Y hasta se puede llevar La materia a diciembre Como si fuera química Por eso Pasa que Dentro de la materia Tiene contenidos Tiene actividades Que desarrollar Aprende de cultura De ajedrez De la historia De ajedrez Quienes fueron los campeones mundiales Más allá de todo lo que es El aprendizaje Del ajedrez en sí Del tablero De las piezas De los movimientos De hacer ejercicios También se trabaja mucho En la práctica Se hacen torneos internos Y no quería dejar de mencionar Que este año Hemos lanzado La superliga De ajedrez escolar Que se hizo la primera Ya el mes pasado El mes de mayo Ahora en este mes El 5 de mayo Y ahora se va a hacer Otra en el mes de junio Se van a hacer 5 torneos En el año Que están viniendo Chicos de diferentes clubes Y diferentes colegios privados La primera liga Tuvimos 63 participantes Y ahora en junio Estamos proyectando Para 100 jugadores Bueno Te invito a escuchar Un temita musical Y después vamos a saludar Un amigo que cumple años ¡Suscríbete al canal! El Club Argentino de Ajedrez La entidad centenaria Del ajedrez argentino Te espera en su escuelita Formadora de valores Para niños y adultos Estimula tu memoria Concentración y autoestima Aprende a planificar Y a decidir Hacete socio del Club Argentino Paraguay 1858 Y un formen llamando Al 4811 94124151 Si querés aprender a jugar al ajedrez Y estudiar con los mejores Incribite a la Escuela Deportiva De Ajedrez del Club Obras Clases en nivel básico Intermedio y avanzado Instituto Obras Educativo Avenida del Libertador 7395 La mejor jugada Está en Conexión Abierta Frente al Tablero El programa que te enseña ¿Por qué el ajedrez es fácil Y divertido? Bien, ahora es momento de saludar a un amigo Antes de que se vaya a dormir O antes de que termine el día Ya no sé si es la medianoche en Holanda Te quiero saludar Eber Pérez García Desde aquí de Argentina Carlos Hilardo También se suman al saludo Andrés Prestileo Carlos Sosa Y nuestro invitado Mario Tejera ¡Feliz cumpleaños, Eber! Bueno, muchas gracias, Carlos Buenas noches, amigos Y un saludo muy, muy afectuoso Para todos ustedes Bueno, hay una reunión familiar Está tu hijo, ¿no? Bueno, él viene después Porque hoy le tocó trabajo nocturno Así que cuando sale del trabajo Igual va a pasar un rato todavía Así que hoy es una noche larga Una noche larga ¿Y Julia preparó algo rico para comer? Bueno, sí, hay algo Unas tortitas Y bueno, unas cositas Nunca un asado No, no, no Eso, vos sabés que yo voy en el camino Hacia lo vegetariano Por la diabetes, ¿no? Diabetes 2 Hay que cuidarse, claro, claro Hay que cuidarse Bueno, pero tampoco creo que en Holanda Se coma mucho asado ¿O sí? Hay gente que come asado Bueno, mi hijo le gusta Y él tiene un carnicero Que le consigue especialmente la carne para él Y puede hacer asados bastante similares A los del Río de la Plata Ah, bueno, entonces Carbón Y todo eso Sí, sí Hace una parrillada muy linda Bueno, cuando nos invita a todo el equipo De frente al tablero Vamos para allá Y vamos a ¿Cómo no? Van a ser bienvenidos acá Muy bien Eber, estábamos hablando con Mario Tejera No sé si pudiste escuchar todo Lo que él vino hablando Muchas cosas interesantísimas Y sobre el Club Obras Que tiene una larga historia, ¿no? Una trayectoria muy importante ¿Anduviste por el Club alguna vez con el ajedrez? Sí, allá por los años 70, ¿no? Ajá Por los años 70 ¿Jugaste algún torneo? No jugué torneos Pero he estado con los muchachos del club Y había en aquellas épocas La Copa AFA, ¿no? Ah, claro Y entonces Por eso tenía ciertos contactos, ¿no? Sigue estando la Copa AFA Sigue estando la Copa AFA Me dice Mario Tejera Ajá Así que está en práctica Y lo maneja el Departamento de Cultura de la AFA Te quería comentar y aprovechar Ya que esto fue un saludo simplemente Y no queríamos distraerte porque estás con tu familia Que bueno, Mario hablaba de la importancia del ajedrez en un club De la importancia que los chicos tengan el ajedrez como una herramienta más Así como un papá se preocupa que el hijo aprenda un idioma O que, no sé, sepa tocar un instrumento musical También darle el ajedrez es darle una herramienta Para la formación de los chicos En el caso tuyo, Eber Ya una persona mayor Seguís jugando ajedrez Y vos te sentís muy sano con el ajedrez, ¿no? Bueno, hay dos cosas que son muy importantes En el 2013 empecé sistemáticamente a hacer deporte Y el deporte, gracias a hacer fitness Yo lo hago diariamente Siempre y cuando no tenga alguna actividad que me lo interfiera Pero lo hago todos los días Sistemáticamente Y me ha facilitado un poder de concentración Que yo ya no lo tenía antes de eso Es extraordinario Y se lo aconsejo a todas las personas Que lo hagan los que puedan Porque el deporte realmente es maravilloso para el ajedrez Te puedo preguntar ¿Qué tipo de actividad física haces específicamente? Bueno, yo hago todo en el gimnasio Desde caminar Hacer bicicleta Y después los cross trainer Que es para los ejercicios Los determinados ejercicios Y bueno, me ayuda muchísimo También hacer remo Hay diferentes actividades Pero todos los días hago Hago para lo que se llama Quicardio Ejercicios Que son para el corazón Y los otros también Un poco también para fuerza O sea, levantando los brazos Y haciendo un poquito de pesas Y esta buena preparación Te ayudó para hacer un flor de torneo El sábado último Bueno, yo el sábado último Concluí toda la sesión Que hubo durante Desde septiembre hasta mayo Porque se juega una partida por mes En el torneo de clubes Se jugaron nueve Ocho rondas Y yo sobre ocho rondas Hice siete puntos Y solamente hice dos tablas Y gané seis partidas Terminando invicto Que a mi edad Hoy cumpliendo 72 años Puedo estar súper contento Bueno, Eber Simplemente un saludo nuevamente Felicitarte Me pone muy contento De que estés bien vos Que te juntes con la familia Y bueno El martes próximo Estaremos nuevamente Aquí enfrente al tablero Pero ahora sí, ¿no? Buscando alguna anécdota Alguna historia Algo jugoso Sobre la historia del ajedrez Cómo no, cómo no Con muchísimo gusto Te mandamos un abrazo Lo mismo para ustedes Lo mismo para ustedes Y muchas gracias Adiós Cariños a Julia Chao, chao Sí, cariños a Graciela Y mis más sentidas condolencias Por lo que tú me contaste Muy bien Gracias 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 Ahora venimos a la efeméride de Sinatra Escuchá Ajedrez por Radio Escuchá Frente al Tablero Por Conexión Abierta El primer programa radial dedicado al juego ciencia En lo que lo educativo y cultural Supera al deporte Con esta cortina musical de Enrique Molovillega Pianista de jazz argentino Presentamos a Andrés Prestileo y la efeméride de hoy Vinculada con la voz Con el admirado Frank Francis Albert Sinatra se llamaba Todos los conocemos como Frank Sinatra Franky La voz Hombre Un ícono como decíamos de la cultura Y de la música Estadounidense que tuvo una carrera De 60 años Entre 1935 Ya muy jovencito Y 1995 Tres años antes de su pasecimiento Bueno Francis Albert Sinatra como decíamos Nació en Nueva Jersey El 12 de diciembre de 1915 Su papá Se llamaba Antonino Martino Sinatra Segundo apellido Saglimbeni Provenía de Palermo, Sicilia Y había sido boxeador profesional de peso gallo Su nombre era genovesa Natalina Garaventa Apellido que nos es familiar Porque recuerdan es la esposa de Sandro Justamente Cantante nuestro Bueno decíamos de Frank Sinatra Un hombre que mantuvo su popularidad Durante casi toda su carrera De tantas décadas Especialmente en la década del 40 y 50 Que tuvo sus mayores éxitos Vinculados a la compañía Capital Pero que también Tuvo los vaivenes propios De una vida personal Familiar y emocional También muy intensa Él estuvo casado Tuvo cuatro esposas Nancy Barbato la primera Abba Garner Que fue su gran amor Y que le hizo pasar los mejores Y los peores momentos también De su vida Después Mia Farrow Y por último Barbara Marx Que fue su última esposa La que estuvo a su lado El día de su muerte Por un paro cardíaco El 14 de mayo de 1998 Hace hoy justamente 21 años En West Hollywood, California A los 82 años de edad La leyenda dice Que sus últimas palabras fueron Estoy perdiendo Le dijo justamente su esposa Bárbara Unos pocos años antes Habíamos tenido por fin Ese contacto Que tanto Quiso El público Sus seguidores argentinos El 2 de agosto de 1981 Cuando Frank llegó a la Argentina Me dio una conmoción impresionante En esos 10 días Que permaneció en Buenos Aires Llenó dos veces en una par Casi 20.000 personas Asistieron a cada uno De los conciertos Y otros cuatro Son más privados En el Hotel Geraton Sobre todo esta visita Paréntesis Es interesante Comentar que Recientemente Se publicó un libro Que se llama Operación Sinatra La historia secreta De la visita De la voz a la Argentina Que cuenta todos Los pormenores Y muchas cosas Muy jugosas Y desconocidas De esa visita De Frank Sinatra A la Argentina En esa época ¿No? Bien Y de esa época Justamente Este Un par de años antes Proviene la parla Que mencionamos Al comienzo del programa Que vincula A Frank Sinatra Con el ajedrez Fue en 1979 Cuando tuvo un encuentro Con Anatoly Karpo Por entonces El campeón mundial De ajedrez El soviético Y además Declarado admirador De la voz Hay una foto Conocida Que se puede encontrar En internet Que es en blanco y negro La foto Los muestra Dándose la mano Sobre el tablero Sobre un tablero De ajedrez En el que habían Disputado la partida Es un tablero Que le había regalado Karpov A Frank Sinatra Estaba hecho De piezas artesanales Muy bonito Y se ve en la foto Que Sinatra Había llevado Las piezas blancas En esa partida Y está autografiado Tiene una leyenda Que dice Para Anatoly Un verdadero campeón Fue un placer Conocerte Buena suerte Siempre Frank Sinatra Estampó allí Su firma Frankie Con un autógrafo Que te parece Tener una foto así Creo que después de eso Karpov se ofreció A ser su profesor Su profesor gratis Tanto que lo admiraba Teníamos a Mario Tejera Pero eligió a Karpov ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Otro dato también Para los admiradores Como yo De Frank Sinatra ¿No? En Netflix Hoy tenés un documental Sobre la vida De Frank Sinatra En dos partes De dos horas De casi dos horas Cada uno Que se llama All or nothing at all Que es el nombre De una de sus famosas Canciones Y significa Todo O nada de nada Hay un poco también El reflejo de su vida Permitime para cerrar Dos o tres frases Famosas de Frank Sinatra Sinatra Dijo El alcohol puede ser El peor enemigo Del hombre Pero en la Biblia Dice que ames A tu enemigo A su manera Para tener éxito Hay que tener amigos Pero para mantener Mucho éxito Hay que tener Muchos amigos Frases que lo pintan De cuerpo entero A Francis Albert Sinatra A quien despedimos Hace hoy 21 años Y pasó aquí Por frente al tablero Ruival La empresa que más Sabe de juegos Te invita a descubrir Por qué el ajedrez Es un juego Fácil y entretenido Jugá al ajedrez Con Ruival Ruival Juegos Para la familia Muy bien Seguimos en frente Al tablero Por un nuevo bloque Ya pasamos La introducción Con Mario Tejera Lo escuchamos A Ever Que lo saludamos En su día De su cumpleaños Esta excelente Efeméride que trajo Andrés Prestileo Sobre la voz Es de Sinatra Mario Quiero volver contigo Que estás tan ligado Con el ajedrez Y de tantos planos De un punto de docente De coordinador De capacitador ¿Qué te parece Cuando se habla De la importancia De introducir el ajedrez En las empresas? ¿Te parece Que es un vínculo Que es un arma Importante Para tener en cuenta En el mundo Del empresariado Que el ajedrez Llega a los empleados? Yo creo que sí Porque Fíjate que en el mundo Que vivimos hoy en día Que hay muchos cambios Que hay mucho estrés laboral O sea que continuamente Te cambia el mundo Te cambian Los trabajos Que cambian Las carreras Es muy importante Poder desarrollar Métodos de planificación De elaboración De estrategias Y fíjate que estoy hablando De método de elaboración De estrategia De planificación Táctica Todas cosas Que se enseñan En ajedrez Es decir Adaptarse a nuevos contextos Es decir Juego una partida Ajedrez Y por ahí Yo tengo un plan Pero el otro Me cambia la jugada Y tengo que readaptar Mi plan A otra cosa distinta Lo que se llama El pensamiento flexible Es decir Yo creo que el ajedrez Es perfectamente adaptable Para una empresa Desde el punto de vista Que incluso un empleado Hasta puede A partir del ajedrez Construir su propio conocimiento Es decir De las herramientas Que ve el ajedrez Es tratar de descubrir Bueno A ver Esto en que me puede servir Hay un artículo Muy interesante Que te quería comentar De una abogada Que hizo Bueno Unas clases de ajedrez Y descubrió Algunas analogías Muy sencillas Como Ella dice Que por ejemplo Cuando tiene que defender Como abogado A una persona Ella tiene que considerar Todas las variables Que pueden suceder Porque Si se equivoca En la estrategia Puede llegar a tener Un resultado desfavorable En el juicio Que lo puede afectar A su defendido O ella misma Como abogada Es decir Que Por ejemplo Cuando vos defendés Una persona Explicaba Que uno tiene que desarrollar Estrategias y tácticas Diferentes Para ver En que ámbito Te vas a mover Por donde va a ir El juicio Para poder argumentar Para poder defender A tu patrocinado Tener varias defensas previstas Exacto Claro Por ejemplo También Habría mucha más analogía Pensaba yo Mientras te escuchaba hablar Uno en el ajedrez Estudia al rival En la empresa Estudias a tu competidor Exacto No solo Desde el punto de vista De marketing A ver que está sacando Que producto sacó A veces vemos Que la marca Hace un cambio No sé En el paquete En el paquete No sé cómo se llama Ahora Packaging Entonces Hacen ese cambio Y bueno Vos tenés que estar Atento y rápido Para responder De la misma manera En tu empresa Puede suceder Que tengas un empleado Ponerle Sosa Es un empleado Difícil para rendir En la tarea De los bancos Pero sigue En la parte De derecho Romano Derecho romano Quedó grabada El derecho romano No, pero hay un empleado Que a lo mejor En un área Financiera No trabaja bien Pero en un área Mejor de No sé De comercialización Si sirve ¿Cómo podés cambiar Una pieza? Nos pasan el ajedrez Tengo este alfil Que es malo Y el rival Tiene un alfil Bueno, trato de cambiarlo Acá no podés A lo mejor Sacar al empleado Fuera de juego Pero buscarle Para que rinda más Una posición de esta ¿No? Coincido, Carlos ¿Y te ha pasado así En obras De trabajar De comentar esto Así entre los directivos De obras De tratar de llevar El ajedrez Para sus empleados? Sí De hecho, bueno Nosotros Hace La empresa AISA En AISA Hicimos una capacitación Para empleados Y la verdad Que con mucho éxito Y bueno Se está pensando A futuro En hacer algo ¿Pero van porque es un juego? Porque no es que Los llevan a hacer Un curso de lengua Un curso de aprendiendo Un idioma Porque van a jugar Van porque es un juego O porque realmente Hay interés En aprender tácticas Y estrategias ¿Te preguntan? Realmente hay interés O sea El interés de un empleado Es diferente al de un chico Generalmente el chico Quiere aprender ajedrez Y de alguna manera También le interesa La parte competitiva O sea Poder llegar a jugar Un torneo En cambio Un empleado Ya el ajedrez Lo toma como Algo diferente Algo más placentero Algo porque me gusta a mí Es diferente el enfoque Claro Bueno Ahora vamos a escuchar Un nuevo tema musical Y vamos a entrar Ahora en la parte De diligencia Carlos Si me decías Que actualizáramos La información De fútbol Racing ya está Dos a cero ¿Y cuántos minutos van? Está terminando El primer tiempo Estamos en Cuarenta y uno El primer tiempo Con este resultado Y penales Pero te voy a falar Bueno Muy bien Vamos con la música ¡Gracias! 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 Muy bien Seguimos en frente al tablero Hemos hablado ya La parte del ajedrez En las escuelas El ajedrez En el club Lo que se hace En Obras Aiza Con el ajedrez También en empresa Y quisiera hablar También de la parte De diligencia ¿Cómo estás para hablar De diligencia? Yo te diría Que bueno Ojalá pudiéramos Conectarnos con Hoy es el día Sabías que hoy es el día Del dirigente deportivo En memoria de José Amalfitani Que fue un gran dirigente Deportivo Y bueno Yo te estaba diciendo Al comienzo de la charla Que en Obras tenemos Grandes dirigentes Como Fabián Borro A la cabeza Pero tenemos Alejandro Sass Bueno Entonces le vamos a dar Las buenas noches A don Alejandro Sass Hola Alejandro ¿Cómo estás? Desde frente al tablero Te saluda Carlos Hilardo Me acompañan Carlos Sosa Y Andrés Prestileo Hola Carlos Muy buenas noches Buenas noches Mario Buenas noches Andrés Bueno Sé que son Un día Bastante agitado Para vos Así que Te agradezco Que tengas Estos minutitos Con nosotros Simplemente Para hablarte Si nos podías contar Cómo es el trabajo De ser dirigente En obras Bueno Primero Hoy es el día Del dirigente deportivo Así que Felicitaciones A todos los dirigentes Que creo que La gran mayoría Trabajan Trabajan Como en nuestro caso Ad honorem Poniéndole Como uno dice El lomo En la espalda Al tema Muchas veces Inclusive Poniendo La plata de uno Del bolsillo de uno Para sacar Actividad Que eso es Muy importante Porque hay una pasión También es muy apasionante ¿Y cuándo descubriste Tu pasión Por la dirigencia? Mirá Tuve algunas experiencias Vagas No vagas Conceptualmente En la época Yo estaba jugando En el ciclo de ajedrez A mi filo Y después Posteriormente En algún momento Se cerró Lo volvimos a abrir Con Por la pasión A la ajedrez Con otros dirigentes Y ahí me quedó Esa noción Y después Bueno Cuando Me acerté Al proyecto Que estaba llevando Adelante El Club A través De mi trabajo Bueno Medio que fui A unas reuniones De lo que era Justamente La Federación La Federación Metropolitana Y a poco Me fui Aplicando Me fui Conectando Y bueno Y hoy Estamos En lo que estamos ¿No? Eso te iba a preguntar La experiencia En obras Te permitió Alcanzar Llegar a la presidencia De la FEMEDA Sí Digamos que El trabajo Que realizamos Con Mario Ahí En el Club Obras Sanitarias Bueno Que gracias a Dios Nos dieron Nos dan siempre La visión Que tuvo Fabián Borro En apuntar A lo que es El ajedrez Deportivo Y no deportivo En el En el Club Obras La verdad El desarrollo Que ha llevado Adelante Con sus ideas Nosotros Bueno Somos Personas Que vamos Llevando Poniendo Las prácticas A la idea Eso me Posibilitó En algún momento Que mi nombre Haya salido Haya sido Colocado Para ser Nombrado Presidente En eso Tengo que agradecer Muchísimo A tres personas Que fueron Las que Iniciaron El proceso Que es A Nino Mas A Alejandro Nogués Y a Jorge Minuto Que ellos Nunca me voy a olvidar Jorge Minuto Y a Alejandro Nogués Se acercaron A hablarme Que ellos Verían con buenos ojos La posibilidad Que sea Estaba de acuerdo En ser presidente De la Federación Metropolitana Te escuchaba Hablarlo de Obras Pero bueno En Obras Digamos que es un equipo Donde todos Se guían hacia un norte Aquí en la Federación Metropolitana No son todas Cosas dulces Hay que saber Lidiar con las buenas Y con las malas Sí Sí Justamente Tuvimos que lidiar Con buenas y malas Muchos Algunos clubes En ese momento Seguían Respondiendo Respondiendo A lo que era A la antigua dirigencia Que era El Barrera No todas Fueron buenas Sí No todas Son buenas Actualmente Pero como Siempre fue Mi postura Uno puede pensar Diferente Y estar Incluso en la vereda En el frente Algunos pensamientos Cuando uno Está a la cabeza De una organización Nos toca En el momento Que nos toca Tiene que Democráticamente Dirigir Y convocar Y Generar ideas Para todos Sin discriminar O generar ninguna Tomar partido Por los que te apoyaron Y dejar de lado Aquellos que no te apoyaron En su momento En ese sentido Algunos que Que me han acompañado A veces me reclaman De que De que yo soy demasiado Democrático Pero generalmente Cuando hago las reuniones Invito a todo Invito a todos A las personas A todos los clubes Aquellos que me dan apoyo Aquellos que no Aquellos que tenemos Desencuentros Como aquellos que Tenemos encuentros Hay que convocar a todos Porque Uno nos presta En el lugar Por un tiempo Para desarrollar Llegar adelante ideas Pero no para Usufructuar O Empoderarse O tener una especie De patrón de estancia ¿No? Claro Me imagino Me imagino Y bueno Para ser este líder De un grupo Obviamente que uno Tiene que dar los ejemplos Como estás brindando vos Sí No sé Digamos que uno Se va formando En el En llevar adelante ideas Y obviamente No es uno solo Uno es ejecutivo Pero Sin ayuda De un montón de personas Que tenemos Que nos van colaborando A veces presentes A veces no están presentes Pero siguen trabajando Y siguen con una idea Que uno En su momento habló Y Entonces bueno Solamente hay palabras De agradecimiento Para todos Incluso para aquellos Que no están de acuerdo También Porque esa Esa gente También Muchas veces Te hace ver Quizás que estás Un poco equivocado O quizás que realmente Estás En algún camino Estás en la línea correcta De lo que estás llevando adelante Bueno Ale No queríamos distraerte más Sé que era un día complicado Para vos Pero como Ya te conozco Diste tu palabra Y como sé Ibas a salir Y bueno Me contó Mario Que anduviste corriendo Te quiero mandar un beso Un abrazo grande para vos Un cariño Para tu mujer Que tenga una pronta Mejoría Y bueno Muchas gracias Por cooperar siempre Con Frente al Tablero Trayendo Lo mejor de vos En cada entrega ¿Sabés? Bueno Un abrazo enorme Para vos también Bueno En los momentos Que estás viendo Sí Personales Sí Sí Así que Ya lo vamos a pasar ¿Sabés? Ahora tenemos un ángel Que nos guía Desde frente al tablero Así que Los amigos acá Están para acompañar Bueno Yo te mando un abrazo grande Un cariño Y voy a seguir Haciendo alguna pregunta Más a Mario Porque hoy vino Afiladísimo El CEO El CEO de obras Está hoy fatal Te mando un abrazo grande Y un cariño a tu mujer Alejandro Gracias Un abrazo enorme Chau 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 Andrés ¿Qué tenés para contarnos? Y tenemos gente que nos sigue en todo el mundo Los certifican algunos saludos que estamos recibiendo Por ejemplo Manuel Azuaga Herrera Que nos manda su saludo desde Málaga, España Rodrigo Sepúlveda Desde Chile Y Jorge Carradine O Carradine Desde Colombia Todos ellos un gran abrazo Y también nos saluda Adalberto Valleovera Desde Asunción, Paraguay Nos está mirando por la Por internet Manuel de Azuaga Que es el primo calista de Málaga Él trabaja con un programa de ajedrez por radio También sobre el ajedrez educativo Se llama El Rincón del Ajedrez Es muy recomendable Mejor que esto Pero bueno Así que Lo pueden seguir desde España A este muchacho Bueno A ver si vamos haciendo La cortina de cierre Y nos quedan Uno o dos preguntas para Mario todavía Auspiciaron Frente al tablero Queen Internacional Ospat La obra social del personal de la actividad del turf Club Argentino La entidad decana del ajedrez argentino Club Obras Ajedrez Azerbaiyán Restaurante Dobertec en San Telmo Y Ruival Juegos Para la familia Mario Nos estamos acercando al final del programa Y estamos vendiendo ajedrez Y los beneficios Y las virtudes Contame Si un papá Quiere llevar a un chico A jugar al ajedrez Acá en Capital Federal ¿A dónde debe concurrir? Mirá Nosotros en el Club Obras Tenemos una excelente escuela deportiva de ajedrez Tenemos una excelente profesora Vanessa Descarrega Que funciona los días jueves De 16 a 18 horas Actualmente están concurriendo 15 chicos Edades desde 5 años hasta 12 Y Se están sumando incluso muchos Estudiantes de otras escuelas Que están viniendo Para Progresar en su ajedrez Bueno Me parece muy bueno Esa es una idea Y ¿Alguna vez tuviste alguna anécdota cortita Por lo que estamos sin programa? De la presión que ejercen los padres Sobre los chicos en las escuelas ¿Es cierto? ¿Existe eso? ¿Hay padres que se sacan un poco? Mirá En general Puede haber algún padre Viste Que quiere presionar a su hijo Pero yo siempre les recomiendo Que traten de dejarlo Que el hijo Sea el mismo Que no se metan Que para eso en los torneos Hay un árbitro calificado Que si hay algún problema El árbitro lo va a saber resolver Así que confíen en sus hijos Bueno Mario Lo pasaste bien Te hubo un programa Hemos hablado bastante Bueno Nos queda la consigna De hoy Sosa Que tenían que responder Los oyentes La práctica de ajedrez ¿Cuántas facultades mentales Desarrollaban? Decían más de 20 Que nos indicaran 5 Bueno algunas de ellas La concentración La memoria La creatividad La planificación Pensamiento abstracto Pensamiento estratégico Lógico matemático Inteligencia emocional La autoestima La responsabilidad Y el respeto Muchas de las cosas Que nos dijo Mario Tejera Mario Decime un número Del 1 al 40 35 35 Liliana Palestrini Así que bueno El próximo viernes Martes Liliana Palestrini A partir de las 19 La esperamos acá El Humberto Primo 9.54 Para retirar el juego De ajedrez De Ruibal ¿Si? Bueno muchachos Preparamos Nos vemos la semana Que viene Si Dios quiere Que la pasemos bien Buena semana Con el fútbol Que no te traiga Más disgustos San Lorenzo No Con el básquet Con el básquet Con el básquet Con el básquet Con los playoff De horas Juega mañana Bueno Paso el aviso Bueno Un beso Para mis sobrinos Para Matías Para Nicolás Para Camila Y lo que dejamos hoy Enfrente al tablero Disfrutemos la vida Porque es bella Pero pasa demasiado rápido Un beso para todos Nos vemos el martes Que viene Un beso Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Academad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Una nueva forma De escuchar la radio Y es Donde vos estás